Lo primero es no hagan transferencias en billeteras virtuales, ¿sí? Porque es muy difícil hacer ese rastreamiento con el propósito de hacer la devolución, de hacer la solicitud de devolución. Lo segundo es verifiquen que efectivamente esa empresa tiene un nombre, tiene un NIP, tiene un correo electrónico. Ahorita cogemos al abogado afuera, que cómo le parece que compramos unas muñecas inflables, güey. ¿Y qué les pasó? No salieron lesbianas, Marta. ¡No! ¡Muchas malas! ¡De devolución! La gente que sí cree en el Black Friday, que dice, oiga, a mí me gusta, me ha servido, me ha ido bien. Viernes negro, es viernes negro. Viernes tan negro que lo metieron al Ministerio de la Igualdad. Bueno, por favor, tres tips rápidos para una persona que no quiere salir mañana estafado, que realmente dice, oiga, no conozco mucho el tema del Black Friday, que ya arranca, digamos, esta parte del Viernes Negro, que no quisiera salir estafado, pero usted puede ayudarle, digamos, en ese caso. Lo primero es no hagan transferencias en billeteras virtuales, ¿sí? Porque es muy difícil hacer ese rastreamiento con el propósito de hacer la devolución, de hacer la solicitud de devolución. Lo segundo es verifiquen que efectivamente esa empresa tiene un nombre, tiene un NIT, tiene un correo electrónico. Y por último, y que pareciese que no es tan importante, pero verifiquen también los comentarios que se están haciendo de esa empresa. Si el día de ayer la montaron, pues no, 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 no se están atembados de comprarlo. Claro, sí hay que estar atentos. Los invito a que de todas maneras nos sigan en redes sociales, si me lo permiten. Claro, claro, claro. Por supuesto. Arroba L-E-X-V-I-B-E. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 nos queda más fácil la venta es crítica. Arroba LexVibe L-E-X-V-I-B-Larga-E. Significa en latín vibra legal. Ah, ok. Le hubiera puesto arroba vibra legal. Antes de irnos, antes de irnos, me parece que es importante una aclaración. ¿Qué pasó? Según y por calendario de lo que se había anunciado, el viernes negro es para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre finalizando. Ah, no arranca mañana. Sí, no sé si ustedes que están hablando que mañana. Sí, pero hay una nota al pie. Y es que muchas empresas empezaron a ofrecer todos esos beneficios del Black Friday desde el día de mañana. Entonces tenemos cadenas muy grandes que empezaron a ofrecerlas. Es que en últimas, este Black Friday lo desarrolla es un gremio. Entonces dice más o menos como para nosotros nos va a aplicar a partir de esta fecha. Pero hay muchas otras empresas que ya lo están aplicando desde el día de mañana. En últimas, tengan en cuenta, me parece, el carácter tal vez transparente en la comunicación. Si va a comenzar ya sea a finales de noviembre, a partir del día de mañana, pues que lo que estén ofreciendo realmente sea cierto. Y creo que, y ya me voy con este último tip, es verifiquen, y lo mencionábamos al principio, es si ustedes les están ofreciendo un precio. Y dicen que tienen un descuento. Ustedes tienen también ese derecho de solicitar que les informen ese precio original y cuáles eran las fechas de aplicación de ese precio original para que ustedes tomen una decisión de compra libre de cualquier tipo de vicio. Eso está bueno. Eso está bueno, Robert. Ahorita cogemos al abogado afuera. ¿Cómo le parece que compramos unas muñecas inflables? ¿Y qué les pasó? No salieron lesbianas, Marta. No, muchas malas. ¡De evolución! Yo, 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 yo... Yo, yo... Yo, yo, yo...